Y que sigan los carnavales 2020 con los mejores de los mejores En la pandilla, flor de amores, así mi amor, eso Carnavales 2020 en la fecha ya, mora ñata Carnavales 2020 en la fecha ya, mora ñata Takinapa, turunapa, semanante, mora ñata Takinapa, turunapa, semanante, mora ñata Y el agradecimiento por el gran apoyo de la pandilla, al señor Francisco Saigua, muchas gracias Te lo dice, flor de amores, eso sí Coma sabor, coma sabor, eso Así nomás, seguimos, seguimos con más éxitos Para caridad, de, ideas record, internacional, lo mejor de lo mejor, claro que sí Como querés que te olvide, linda pandilla Como querés que te olvide, linda pandilla Y estás dentro de mi pecho, linda pandilla Y estás dentro de mi pecho, linda pandilla Como zapatea, como zapatea Como zapatea, como zapatea Buena va Mayra Montalvo En blu, que pasa Carolina Bella Vamos, vamos, Mari Oye, Mari Luz Como lo bailas Y la mano de chusco baila Linda pandilla Y la mano de chusco baila Linda pandilla Así de amor Vamos, vamos, que acabo se aspa Linda pandilla Vamos, que acabo se aspa Linda pandilla Vamos, vamos, zapateando Ricky Esquivel Con más fuerte, con más fuerza Eso sí, eso sí, eso sí A zapatear, a zapatear A marguitando y a más piscico, a manchu A marguitando y a más piscico, a manchu Unas petando y a más piscico, a manchu Unas petando y a más piscico, a manchu Unita más A marguitando y a más piscico, a manchu A marguitando y a más piscico, a manchu Unas petando y a más piscico, a manchu Unas petando y a más piscico, a manchu Vamos, vamos, vamos Así de amor Y con cariño Para la familia Acuña Muñoz Eso Zapatea, zapatea Tengo hermosura, lindo paisano Eres tú Tengo hermosura, lindo paisano Eres tú Tengo hermosura, lindo paisano Tengo hermosura, lindo paisano Tengo hermosura, lindo paisano Angelito ya pibude, yo cierro pero no puedo Angelito ya pibude, yo cierro pero no puedo Y para el listo pueblito socorro con cariño Vamos señores, vamos verano Vamos, vamos a un semayo Eso sí Camisa y medio sereste, linda pandilla Corazón porque estás triste, yo cierro pero no puedo Camisa y medio sereste, linda pandilla Corazón porque estás triste, yo cierro pero no puedo Vamos gozando, vamos gozando señores ¿Dónde está la gente más alere? ¿Dónde está la gente más alere? ¿Dónde está la gente que sabe zapatear? Esos que rompen el taquito Vamos, vamos, vamos Ese taquito, 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 taquito Toma esa alegría Eso Baila, baila Pañuelo blanco me dice Pañuelo blanco me dice Pañuelo para llorar Pañuelo para llorar De que me sirve el pañuelo Si tu amor que me dure Aunque me pongas caliente Llorando te voy a dejar Aunque me pongas caliente Si tu amor que me pongas caliente Ahorita más Aunque me pongas caliente Llorando te voy a dejar Aunque me pongas caliente Si tu amor que me dure Y el saludo inmenso Para nuestro amigo Serapin Chirari Gracias, gracias mi amigo mío Gracias por el apoyo A la pandilla Flor de amores Eso Zapata, 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 zapata Buena, buena Así mi amor ¡Gracias, gracias, gracias! Y con muchas desayunas La que no se va a soltar Que chara y como haces a ti Caiga a ti, desayunas Y con muchas desayunas Ahora Vamos, vamos En la cuña Como zapatea, como zapatea Rompe el piso Eso sí Vamos, vamos Con más fuerza Vamos, señores Y la familia cuña Como lo baila Y la familia Muñoz Con flor De amores